El chofer en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo causando un múltiple choque, esto embreña. En la unidad se encontraron varias botellas de cerveza. Nuestra compañera Yulisa Rivera nos trae los detalles. Compañeras, ha chocado contra tres vehículos y la camioneta negra, prácticamente la parte delantera, ha terminado destrozada. Habían dos personas dentro de esta unidad, el conductor y su copiloto, y según lo que han indicado los testigos y también los afectados, estas dos personas se escondieron en una quinta que está muy cerca a este punto, pero primero les voy a mostrar cómo ha quedado la escena de este accidente. Así ha terminado la camioneta. En este lugar lo que nosotros encontramos son vasos que según lo que han comentado los testigos, era utilizado por las personas que se encontraban dentro de esta camioneta, ya que dentro del vehículo, como ustedes también están observando, hay botellas de cerveza. La camioneta ha terminado impactando contra un taxi que estaba estacionado aquí en la cuadra 1 del Girón, Orbegoso. Este taxi ha quedado destrozado, como ustedes observan. Según lo que han informado los afectados, estas personas que estaban dentro del vehículo, que aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol, bajaron de la unidad y se escondieron en la quinta que está a unos pasos de este punto. Pero el choque no solamente se dio en este lugar. Ahora sí les voy a mostrar el recorrido que prácticamente ha realizado esta camioneta y ha impactado contra los vehículos que estaban estacionados en la cuadra 1 del Girón, Orbegoso. En primer lugar, estas unidades estaban frente donde ahora mismo se encuentra esta camioneta. Aquí, como ustedes observan, hay varios vehículos estacionados. Es una zona de estacionamiento. Al parecer, la camioneta estaba fuera de control, fue en zigzag y terminó chocando contra, primero, contra este auto que terminó prácticamente encima de la vereda. A su costado estaba este auto de color rojo que le terminó rompiendo la mica de las luces. Desafortunadamente, no había ninguna persona dentro de estas unidades. Y luego, lo que hizo la camioneta es pasarse prácticamente al frente donde también había otros vehículos estacionados y terminó empotrándose en este taxi blanco que ustedes están observando. Los afectados viven precisamente en esta zona y han grabado estas imágenes reclamándole al conductor por este acto que ha realizado durante la noche. Esta persona no quiso identificarse, pero nosotros tenemos la placa del vehículo, que es F5X626. Y según la placa de este vehículo, en este caso, según Sunar, este vehículo tiene un dueño, por supuesto, y le pertenece, según Sunar, vamos a mencionar el nombre de esta persona, a Rafael Ricardo Contreras Islas. Con este reporte, compañeras, regresamos a Estudios. Bien, gracias a Yulisa Rivera. Por supuesto que más adelante vamos a tener mayores detalles de lo que ocurre en las madrugadas, pero tenemos que seguir revisando esta jornada.